Usuarios de redes sociales reportaron este mediodía la caída de un árbol de Navidad artificial de unos 15 metros de altura, ubicado dentro de la Plaza Manácar, en la Alcaldía Benito Juárez. Según los primeros informes, elementos de protección civil y del cuerpo de bomberos acudieron al llamado de auxilio para atender a la persona lesionada, de quien se desconoce la identidad. Según algunos medios el lesionado es un empleado que se encontraba colocando la estructura del árbol, el árbol.